Por Néstor, por Cristina y por los derechos de las y de los trabajadores, juro. Por la patria, la constitución, la soberanía nacional sobre nuestras islas Malvinas y nuestros recursos naturales. Por el pueblo de la nación que va a sufrir la agresión de la motosierra y a 40 años de democracia. Por la memoria histórica de nuestro pueblo, 30.000 detenidos, desaparecidos, presentes, dictadura, genocidas y fascistas, nunca más, sí, juro. Silben lo que quieran, no me voy a callar. Silben lo que quieran, no me voy a callar. Así empezamos, sépanlo desde ahora. Al diputado Martín Alexis Menem, para que presida esta honorable Cámara. Por su honestidad, transparencia, queremos desde el bloque de la libertad avanza que Martín sea el presidente de este nuevo periodo parlamentario. En nuestro bloque, de acuerdo a lo que hemos conversado con los presidentes del bloque parlamentario, vamos a acompañar la propuesta de que el diputado Martín Menem sea el próximo presidente de la Cámara. En representación de nuestro bloque, también acompañamos la moción de la persona del diputado nacional Martín Menem, como actual futuro presidente de la honorable Cámara de Diputados de la Nación. Le deseamos la suerte del caso y que cuente con el acompañamiento. Deseándole éxito en la gestión y la fortaleza del acompañamiento de nuestro bloque para los cambios que necesita la Argentina para transitar este Congreso, dando las herramientas que un nuevo gobierno necesita. Tiene la palabra la diputada Miriam Bregman. Gracias, señor presidente. Adelanto nuestra postura de nuestro bloque en la votación de todas las autoridades. Nos vamos a abstener aclarando que no se trata de una impugnación personal, sino de una postura política. Está por asumir un gobierno que no para de anunciar medidas contra el pueblo trabajador, las mujeres. Silben lo que quieran, no me voy a callar. Silben lo que quieran, no me voy a callar. Así empezamos, sépanlo desde ahora. Medidas contra el pueblo trabajador, contra las mujeres, contra la diversidad, contra la juventud. Y explícitamente dicen, anuncian, que usarán este Congreso para implementar esas medidas. Nosotros, nosotras de ninguna manera vamos a facilitar eso. Nosotros nos vamos a poner aquí adentro, en la calle y allí donde los trabajadores, las trabajadoras, las mujeres y nuestra juventud así lo decidan. Algunos se integran gustosos a este gobierno de derecha porque se sienten identificados. Otros nos dijeron que venía el fascismo y se ofrecen como embajadores y funcionarios. Nosotros no. La izquierda será fiel a su coherencia, a sus principios y a sus valores. Y como dije, no es personal, pero es profundamente político. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, diputada. De acuerdo entonces a la votación realizada, queda consagrado como presidente de la Honorable Cámara el diputado de la Nación Martín Alexi Menem, a quien invito a ocupar el sitial de la presidencia. Gracias, diputada. Gracias.